Tú no eres Cordelia, eres Carlota. Daniel, deja de decir estupideces. Pero conmigo no tienes por qué fingir. No eres Cordelia, eres Carlota, por favor. Eres Carlota. Bienvenida, Cordelia. Natalia se quedó dormida. Qué bueno. Álvaro, ¿sabes que si estoy aquí es solamente por Natalia? Sí, ya me lo dijiste, me parece bien. No esperaba que lo hicieras por mí. A mí basta con ver feliz a Natalia, eso es todo lo que necesito. Natalia es lo único que me importa. Álvaro, desde que llegué me di cuenta que me ves como con odio. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Eso es todo lo que mereces. Mujer, ¿acaso piensas que te pedí que regresaras porque te quiero? ¿Porque no puedo vivir sin ti? No, Cordelia. Yo ya no siento nada por ti. Nada. Sé bien que no. Qué bueno, qué bueno que lo sabes. Así que lo único que me queda por pedirte es que lo tengas siempre presente. Que nunca lo olvides. No te quiero, Cordelia. No siento nada por ti. Y si por mí fuera, te echaba en este momento de la casa y te pedí el divorcio. Que te quede claro que lo único que me detiene es Natalia. Tu presencia me molesta tanto que ni siquiera resisto estar cerca de ti. Así que celebro tu decisión de irte a vivir al búngalo, porque mientras más lejos vivamos, mejor. Tú puedes hacer de tu vida lo que te plazca. Siempre y cuando respetes esta casa y a tu hija. Por mí no te preocupes. Ya te lo dije, tú a mí. No me importas. ¿Sabes qué? ¿De qué clase de hombre me enamoré? Cordelia. Cordelia, regresaste. Cordelia. ¿Por qué me miras así? Yo diría que ya no reconoces a tu padre. ¿Te agarré en un mal momento? No, no, papá. Perdóname que te esté mirando así, hija. Estás como distinta. ¿Cómo distinta, papá? No te entiendo. No me hagas caso. Mejor dime dónde estuviste. ¿Por qué nunca me llamaste para saber que estabas bien? ¿Me tenías con el Jesús en la boca, muchacha? Pero prefiero no hablar de eso ahora, papá. Después te cuento. Me enteré de lo que le pasó a Polonia. ¿Cómo está? Pues ya ella te contará sus problemas. Pero... Tu hermana no es la única que ha sufrido durante tu ausencia, Cordelia. No sé si sepas que tu madre me abandonó. ¿Y eso por qué? Pues ya sabes cómo es ella. Desde siempre ha sido así. Una noche simplemente se fue de la casa dejando sus obligaciones de esposa. Yo estoy muy mal, Cordelia. Matilde no ha vuelto ni a la casa ni a la mercería. Y pues... Yo ya tú sabes que no tengo buen modo para atender a la gente y... Tuve que cerrar. Ah, no te imaginas lo que he sufrido. Oye, hija. ¿Me podrías dar un dinerito nada más para irla pasando? No tengo mucho, papá. Pero con mucho gusto te doy lo que tengo. Papá. No, 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 hija. No, no, déjalo. Si no tienes, pues ni hablar. Mejor regresa en otro momento. Ya me tengo que ir. Ahí nos vemos luego. Sí, está bien. ¿De veras que volviste bien cambiada? Necesito que me hagas ese favor, Fabiana. Me urge. Haré todo lo que tú quieras. Te mandaré una copia del certificado de defunción de Carlota en cuanto lo tenga en mis manos. ¿Y tú para qué lo quieres, sí? Es algo muy complicado. Ya tendré oportunidad de contarte cuando te vea. Que espero sea pronto. Siendo así, yo te lo llevaré personalmente a México. No sabes qué gusto me da saludarte. Y como siempre, pues, te quedo muy agradecido. Has hecho tantas cosas por mí que no sabría cómo pagarte. Yo, yo no espero nada a cambio, hijo. Solo, solo poder seguir en contacto contigo. Nada más. Ahora entiendo por qué el papá de Cordelia me pidió dinero. Pues, ella lo mantenía porque el señor es alcohólico. Sí. Yo me acuerdo que en el barco Natalia me dijo que su abuelo Juan Pedro era muy borrachito. Y a ella le caía muy mal. Es más, por eso no lo quería invitar a su primera comunión. Pero, ¿y ahora qué? ¿Le vas a seguir manteniendo el vicio? Ay, claro que no, Selena. No entiendo por qué estas páginas, mira, están llenas de tachones. Están como cortadas y pegadas, mira. Sí. Por las fechas y como está escrito, me doy cuenta que esto es como una mínima parte de los diarios de Cordelia. Pues, sí. Le vas a tener que preguntar, Adrián. Porque aquí atrás, justamente en esta hoja. Cordelia. Hija. Bendito sea Dios que regresaste. Cordelia regresó. Sí, 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 sí. Y se instaló en el búngalo con una amiga que llegó con ella. ¿En el búngalo? Sí, en el búngalo. Mira, por mí que haga lo que quiera no me importa. Mientras Natalia se recupere... Álvaro. Lázaro me corrió de la casa. Me dijo que no quería volver a verme porque había perdido a su hijo. Pero eso no es tu culpa. Fue culpa mía. Mira, voy a hablar con Lázaro en este momento. No, 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 Lázaro. De todos modos, yo ya no quiero regresar a su lado. Lo único malo es que no tengo a dónde ir. No, pero por favor, Apolonia, quédate a vivir aquí en la hacienda. Sí, claro. Apolonia. Apolonia, hija, mira quién llegó. Tu hermana, Cordelia. ¿Y entonces no se puede conseguir el certificado de defunción? No. Me explicaron que mientras no aparezca el cuerpo no se da por muerta una persona. Hasta pasados cinco años. Y como el cadáver de Carlota nunca se recuperó, habrá que esperar ese plazo para que legalmente la den por muerta. ¿Y entonces qué vas a hacer? Bernarda no va a querer esperar tanto tiempo para cobrar la herencia de don Joaquín. Ay, y Adrián también le urge ese papel. Ay, mi Fabi, mi Fabi. Parece que no me conoces. Yo puedo conseguir lo que sea. Qué alegría verte de nuevo, hermano. No sabes cómo sufrimos por tu ausencia, sobre todo Natalia. Pues ya estoy aquí. Gracias al cielo. A partir de hoy Apolonia se va a quedar a vivir aquí en la hacienda con nosotros. Yo se lo propuse y ella aceptó. No hay problema si me quedo. ¿Me puedo quedar en el búngalo para no molestar? No. El búngalo lo estoy ocupando yo. Si quieres puedes instalarte en mi recámara. ¿En serio? Sí. Sí, Apolonia ya me contaron que perdiste a tu bebé por culpa de Álvaro. Así que es justo que te quedes en esta casa hasta que te hayas repuesto. Así que estás en el búngalo. Qué raro, porque antes no te gustaba, ni siquiera te querías acercar ahí. Ah, no, 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 no. Pero ahora le encanta. Sobre todo porque allá va a estar lo más lejos posible. ¿Verdad, Cordelia? ¿Verdad, Cordelia? Yo sola nomás no hubiera podido arreglar el fregadero. Ya sabes que cualquier cosa que se te ofrezca, tú nomás nos dices y venimos a tu casa a ayudarte. ¿Ay, quién será? Yo voy. Señora Mireya, pase, por favor. Siéntese. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué pasó? Ay, no me diga qué le pasó a Arua, a mi niña. Mi niña Carlota. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi niña Carlota? ¿Se murió? Ay, no, 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 no. Mi niña Carlota. No. 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 Cordelia. Qué bueno que te veo. ¿Qué se te ofrece, Daniel? Necesito hablar contigo. Sí, dime. Tú no eres Cordelia, eres Carlota. Daniel, deja de decir estupideces. Pero conmigo no tienes por qué fingir. No eres Cordelia, eres Carlota, por favor. Eres Carlota. Bienvenida, Cordelia. Veo que mi marido y tú no pierden el tiempo y están juntos otra vez. Mira, Paulina, por favor, no empieces. Aunque no lo creas, me da gusto por Natalia saber que regresaste. Claro. Ahora me doy cuenta que Daniel también está feliz por tu regreso. Ah. Ustedes dos me hartan. Yo quiero seguir ayudando en todo lo que pueda. En el consultorio, en el invernadero, en lo que pueda. Tú puedes hacer lo que tú quieras, Apolonia. Esta es tu casa. Gracias, Salvador. Me da gusto verte con ganas de salir adelante, hija. Apolonia es muy joven, puede rehacer su vida. Duque, Duque, Duque. Duque. Vete, Duque. Ahí viene el Duque, mamá, por favor, vete, te voy a border. Qué herida. Duque, vete. Venga, ven acá, precioso. Venga, ven acá. Venga, ven acá. Venga, ven acá. Gracias.